¿Qué es la remuneración ordinaria? ¿Qué es la remuneración ordinaria? Es decir, el valor que justificaría todos estos rubros no debe ser inferior al 30% de la cuantía ordinaria. Con esto dicho vamos a suponer entonces que el salario mínimo para el año 2000X15 equivale a 644.350. Por lo que para que se considere salario integral mínimo deberé tener esa cuantía multiplicada por 10 para un total de 6.443.500. Con esto justificaríamos el inciso que dice que no debe ser inferior al 10%. Sin embargo, para poder justificar el 30% correspondiente a la parte prestacional, es decir, a todos estos factores que se encuentran en esta parte de aquí, lo que debería hacer será tomar la base de 10 salarios mínimos y multiplicarla por 30 dividido 100, es decir, multiplicarla por un 30% para un total de 1.933.050. Con esto lo que quiero decir es que el salario mínimo para el año 2000X5 equivaldrá no a los 10 salarios que habíamos mencionado inicialmente, sino a la sumatoria de mi salario integral más el factor prestacional. Es decir, 8.376.550. Y con esto lo que concluimos en primera instancia es que el salario mínimo integral no es efectivamente de 10 salarios mínimos, sino que equivaldrá por lo menos a 13 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Vamos a suponer otro ejemplo en donde el salario integral ascienda a 7 millones de pesos. Para esto, para que la ley me lo acepte como salario integral, habrá que calcular la cuantía mínima del factor prestacional, que en este caso, como dije anteriormente, no podrá ser inferior al 30%, por lo que multiplicaré esos 7 millones por el 30%, y en este caso, el salario mínimo total integral equivaldrá a la sumatoria de los 7 millones correspondientes al salario ordinario, más el factor prestacional, para un total de 9.100.000. Quiero anotar además que el salario mínimo integral ascenderá proporcionalmente a lo que suba o aumente el salario mínimo legal en el país en cada año. Es decir que, como este monto es el mínimo para el año 2000X15, para el año 2000X6 o 2016, como queramos considerarlo, aumentará proporcionalmente de acuerdo a lo que aumente el salario mínimo. Sin embargo, si el salario que tiene la persona actualmente es superior en el siguiente año a los 10 salarios mínimos que estipula la ley, no necesariamente se me deberá realizar dicho ajuste. Como todo es más fácil, con un ejemplo, tengo planteado el ejemplo 3, en donde el salario mínimo para el año 2000X5 es de 644.350, y para el año 2000X16 es de 676.568. Vamos a suponer que durante el año 2000X5 o 2015, o como queramos interpretarlo, el trabajador arrancó con un salario integral ordinario de 7 millones de pesos. Entonces, si quisiera saber si este salario es legal durante el año 2016, lo que debería hacer será tomar en primera instancia el salario mínimo del año 2016 como tal, haciendo una suposición de que este sea el valor para el año 2016, y lo multiplicaríamos por 10, y luego de ello verificaríamos si el salario que está recibiendo actualmente mi empleado supera el monto de los 10 salarios para el año 2016. En este caso, como vemos, este valor correspondiente al año 2016 es menor al salario que se encuentra recibiendo actualmente el trabajador, y por tanto, por ley, no me encontraré obligado a efectuar algún ajuste a mi salario mínimo integral. Mientras que si por el contrario, en el año 2015, el empleado se encuentra devengando la suma de 6 millones, habrá que tener en cuenta que en este caso nos encontramos por debajo en un total de 765.675, por lo que el empleador deberá realizar el ajuste hasta aumentar el salario de dicho empleado hasta el monto mínimo requerido para el año corriente. Y por consiguiente, automáticamente aumentarán también los factores correspondientes a prestaciones, es decir, que deberé multiplicar ese salario por el 30% y por consiguiente va a aumentar. Otro caso que se nos podría presentar es que se nos diera, por ejemplo, el total del valor que se le encuentra pagando a un determinado empleado, incluyendo el factor prestacional, es decir, este es el total que se le está pagando, el 100% que se le está pagando al empleado por concepto de salario integral. En estos casos, y para saber cuánto equivale a salario ordinario y cuánto corresponde a factor prestacional, lo que deberemos hacer será tan sencillo como tomar el salario que se nos dio y dividirlo en 1,3, con lo que obtendríamos en primera instancia la base del salario integral, es decir, el salario ordinario que se está pagando, y por otra parte el factor prestacional. Este valor lo hallaríamos tomando el total del salario que se nos arrojó inicialmente, menos el salario base, y con esto tenemos que el valor ordinario de mi salario integral es de 11.538.462, y lo que correspondía al factor prestacional equivale a 3.461.538. Y para comprobar esto, sería tan sencillo como tomar la base de mi salario y multiplicarlo por el 30%, lo cual nos arrojaría efectivamente el mismo valor que tenemos actualmente, es decir, este de acá, y hago esta anotación para aclarar que no es lo mismo dividir el total del valor que nos dieron por 1,3, a por ejemplo tomar el total que se nos dio y multiplicarlo por el 30%. Como vemos los valores en definitiva no corresponden, y en este caso tendríamos un error en el cálculo. Con esto lo que concluiríamos respecto de un salario de 15 millones integral, es que para que sea realmente legal deberá contar con por lo menos un factor prestacional de 3.461.538. Respecto de la seguridad social y los parafiscales, habrá que decir que la base para el cálculo no podrá exceder de 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y por otra parte, que para poder calcular esos aportes del salud, pensión, ARP, caja de compensación, ICBF y SENA, se deberá tener en cuenta el 70% del total del salario integral. Por ejemplo, en el caso de los 15 millones que habíamos explicado hace un momento, no deberé tomarlos y dividirlos por 1,3, sino que lo que debería hacer será tomar esa base completa y multiplicarla directamente por el 70%, lo que me dará la base para seguridad social y parafiscales. Y una vez establecida esa base, verificamos que efectivamente no sea superior a 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, en este caso a simple vista lo podremos detectar, y de esta manera podremos utilizarla para poder efectuar los cálculos correspondientes a cada uno de estos rubros. Por último, quiero anotar que cuando un trabajador se encuentra trabajando por salario normal, es decir, diferente de un salario integral, y por alguna razón quiere acogerse, lo que deberá hacer el empleador será simplemente liquidarle el contrato de trabajo, liquidarle las prestaciones y todo a lo cual haya tenido derecho, y arrancar nuevamente con la nueva modalidad de contrato. Y esto no querrá decir que tenga que dar por terminado un contrato y arrancar otro. Ok muchachos, espero que les haya sido de gran utilidad el video. Como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si no se han suscrito aún, con esto les va a llegar un correo electrónico, una notificación cada vez que ustedes, o cada vez que yo suba un video tutorial nuevo. Por otra parte van a poder descargar adicionalmente la presentación, el archivo con el cual trabajé a lo largo del video tutorial haciendo clic en esta zona del video. Y para terminar, quiero recomendarles que me regalen un me gusta, y con eso voy a estar muchísimo más motivado a seguir subiendo material útil para el desarrollo de su aprendizaje. Un saludo muchachos, muchas gracias por hacer parte de www.contabilizalo.com No se olviden de visitar mi sitio web en donde van a poder encontrar formatos y muchos otros video tutoriales que yo sé que le van a ser de gran utilidad.